La Liga, el Barcelona y el Girona han solicitado a la Federación Española de Fútbol la autorización para jugar en Estados Unidos el partido de liga entre ambos clubes. El encuentro correspondiente a la 21ª jornada se disputaría el 26 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami a las 9 menos cuarto de la noche hora española. La carta va firmada por los presidentes de los dos clubes y por Javier Tebas. Según ha informado la Liga, uno de los aspectos que se ha detallado en el escrito es el sistema de compensación para los aficionados locales que tenían este encuentro dentro de su abono anual. Ahora el partido tiene que ser autorizado por las federaciones española y estadounidense, por las confederaciones UEFA y CONCACAF, así como por la FIFA y además tener el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores español.